Siempre dices que estás bien cuando veo en tus ojos Todas esas cicatrices que no pueden ver los otros Cuanto tiempo transcurrido y caminando por allá Y los días que pasamos juntos hasta Navidad Pero ahora ya no estamos juntos La verdad nunca lo estuvimos Fue una idea que nos hicimos Espero que estemos mejor así Él no te escuchó reír Nunca fuimos nadie Nunca fuimos nadie Nunca fuimos nadie Nunca fuimos nadie Te veo caminando por la calle por un lado Con los ojos bien abiertos recordando aquel pasado Y el viento en la cara de la gente que nos pasa Hoy el cielo es tan extraño Hoy el cielo es tan extraño como el frente de tu casa Pero ahora ya no estamos juntos La verdad nunca lo estuvimos La verdad nunca lo estuvimos Fue una idea que nos hicimos Espero que nos hicimos Espero que nos hicimos Espero que estemos mejor así Claro que sí Claro que sí Él no te escuchó Reír Reír Y yo sí Yo sí Yo sí Yo sí Nunca fuimos nadie 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 Nunca fuimos nadie